Música En este programa viajamos por Chidos, agencia de viajes. Acá están los teléfonos. En nuestro programa a los invitados les regalamos besos de chocolate. Escalerino Ortiz y Beruti. Bueno, sexto programa de una copa de por medio. Estamos con Sergio Fabián Vázquez, jugador de ferro. Central, Racing, Banfield, jugó en Japón. Ganó cuatro títulos con la Católica. Ganó dos títulos con la Selección Copas América. Y también, después le voy a preguntar, creo que ganó más títulos con la Selección Argentina. ¿Cómo estás Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, sí. Muy contento. Gracias por invitarme al programa a charlar un rato de lo que uno, de la vida, del fútbol, de todo. Bueno. Estamos en Mintas, pura birra. Acá nos tratan muy bien. Gente amiga. Gente amiga de Acasusa. Sergio. Sí. Empecemos por el principio. Vos salís de ferro. Estás ocho años en ferro, más o menos, ¿no? ¿Te fuiste en el 91, 92 te fuiste? Sí, en el 92 me fui, pero estoy desde el año 80. Bien. 12 años. Perfecto. Desde las inferiores hasta... ¿Se fueron a probar 20 y quedaron los 20? Quedamos 18. Bien. 18. 18 pibes, compañeros, amigos. Y bueno, después terminé yendo yo solo. Perfecto. Y después fueron quedando de a poco hasta que quedaste vos. Sí, se quedó conmigo Marcelo Mangieri, que después jugó en San Miguel y en otros lados. Y a la larga terminé quedando yo solo al tiempo que yo solo en lo que es las divisiones inferiores de ferro. Perfecto. Y sé que tuvo mucho que ver en ferro Aymar. ¿Cómo es? Primero el paso arrancó yendo, hablando... Yo tenía enfrente de mi casa, a media cuadra, vivía... Tenía un negocio el papá de Carlitos y Héctor Arrey. Y ellos, por intermedio de ellos, yo llego a ferro. Y después cuando arranco en las divisiones inferiores, arranco con Cacho Jiménez. Cacho, un tipo bárbaro. Él me vio el primer día, me hizo quedar en el club. Bueno, me dio la posibilidad de jugar como yo quería. Y bueno, después sí, me agarré el Caya Aymar, que es una de las personas más importantes dentro de mi carrera futbolista. ¿Sé que debutaste contra Boca? Contra Boca, que empatamos uno a uno. Tremendo. ¿Qué te acuerdas del partido? Me imagínate. No, me acuerdo... La verdad me fue muy bien. Ese día... ¿A qué marcaste? A Centurión. Ese día me tocó ser figura del partido. ¿Al pelado Centurión? A Centurión, el pibe. ¿A Ramón? Después que jugó en River, en Boca... ¿En Unión? Claro, en Unión. Un tipo muy complicado, muy jodido. ¿Que tuvo un caso de opening? Sí, en su momento sí. Después no sé en lo que quedó, la verdad no me acuerdo. Pero me acuerdo que esa noche anterior al partido, al debut, me acalambré todo de los nervios. ¿Arrancá de titular? Arranqué de titular. Así que, bueno, fue un feliz debut, como se diría. Ese ferro tenía nene, ¿no? Tenía cada nene. ¿Qué tuviste cuando debutaste? ¿De quién? No, jugaba El Mago, Garre... Ese día, la verdad... ¿Agonil? Atajó Pipo Turci. Ah, mi amor. Atajó Pipo Turci. Creo que fue el loco Agonil que jugó de cuatro. Mario Gómez, no me acuerdo cuál de los dos. Yo jugué de dos. De seis jugó, creo que Garre. Y de tres, no sé si no era otro pibe. No me acuerdo bien. Después jugó el gringo Cristofanelli, jugó... Claro, Cristofanelli. Porque la primera estaba jugando la Copa Libertadores. Mirá. Entonces, ahí me hicieron debutar a mí. ¿Año 85? 84. 84. 84 me tocó debutar a mí. Y después, bueno, cada vez que jugaban la Copa Libertadores, nos subían y jugábamos nosotros. ¿Pero ahí estaba Marci o ya se había ido el Beto? El Beto no, todavía estaba. Estaban jugando la Copa Libertadores. En el 84 todavía estaba. Qué bueno. Grandes jugadores del fútbol. ¿Habrá visto cada jugador a un Ferro? Y en su momento, Ferro fue una de las escuelas más grandes del fútbol argentino. Donde salieron muchos jugadores. De hecho, sea de paso, vos estás hablando de... Tuvimos la suerte nosotros de que tanto Héctor Cooper como yo y como el Ratón Ayala, que fuimos los tres marcadores centrales de Ferro, fuimos los tres marcadores centrales también en su momento de la selección argentina. Sí, exactamente. Entonces, teníamos una base muy fuerte en lo que era lo defensivo, una escuela muy grande. A mí, siempre lo dije, a mí el que me enseñó todo fue el Calle Aymar, fue el que me dio la posibilidad de avanzar en mi carrera. También lo podemos sumar a Facio. También, otro chico también que estuvo ahí. Entonces, vos fijate que todo lo que tenía que ver con los marcadores centrales, Ferro, fue muy importante. Estuvo Víctor Marchesini también. Sí, Víctor Marchesini. Entonces, siempre estuvo una buena camada de marcadores centrales, Ferro. Sí, que después se va a Boca y juega como cuarto. Claro, claro. Terminó jugando. ¿Y se retiran Ferro? Marchesini se retiran Ferro. No, la verdad no me acuerdo. Sí, en el 94. Sí, no me acuerdo. Yo me acuerdo que también yo tuve la posibilidad de volver al club y, bueno, por un inconveniente no pude volver en el 96, creo, y terminé abandonando el fútbol dos años más tarde. En Ferro jugás seis, siete años más o menos, ¿no? En primera jugué desde el 84 hasta el 92. Bien, ocho años. Pero en el 92 vas a Racing. Me voy a Racing, arranco en Ferro la temporada, me compra Aloysio, me pone en Racing y en Racing estoy cuatro meses, que fue un momento muy complicado en mi vida porque me enteré de que mi papá tenía cáncer. Entonces, lo que no quería era jugar al fútbol, quería estar con mi viejo todos los días. Y después me toca de irme de Racing, me voy a Central. Y ahí, bueno, después me voy a la Católica. Pero en Racing sí, en el 92. También en Central, claro. Estuviste en el 92 en Central. Sí, bueno, Central fue un lugar espectacular. No me voy a olvidar. Ahí me fui. Me acuerdo que el Calle Aymar me había preguntado cuando... Si él se desligaba de ahí de Ferro y se dedicaba a trabajar solo, si yo lo iba a acompañar y me dije que sí. Ningún problema. Y me acuerdo que cuando agarró Central me llamó, me pidió y bueno, fui a jugar a Central. ¿Puede ser que un día fuiste un poco alegre a una práctica? Sí, sí. ¿Con tal Puma? No vamos a decir que es que Puma, ¿eh? Sí, un día me acuerdo que tuvimos una salida, nos juntamos todos y fuimos a un entrenamiento no en el estado que uno tenía que estar. Sí, no, no. Habíamos estado jugando a las cartas, estábamos en jodas. Fuiste como, hiciste la gran era Ludoña. Claro, y la verdad la pasé muy mal y me acuerdo que el Caín nos dijo que nos vayamos al hotel a descansar. Pero bueno, son cosas de pibes. En ese momento uno no se da cuenta por ahí lo que perjudicaba, ¿no? Pero después, bueno, creo que le dimos nuestras alegrías a Central ganando el clásico, así que... Guardás un lindo recuerdo de Rosarino. No, espectacular. Yo nunca había vivido lo que era un clásico de Central Newgels y me tocó estar en el que le ganamos 2 a 1, después de ir perdiendo 1 a 0 con un gol de un amigo, un gran amigo como Ricardo Lunari. Amigo y compañero porque después nos juntamos en la Católica. Y los goles nuestros fueron del Puma y de Hugo Galoni. El flaco Galoni. Claro, así que la verdad lo que viví después de terminar el partido nunca lo había visto. Sabes que mucha gente me dice lo mismo que vos. Nuestro amigo Nuno Molina dice que paso por Central, él no tuvo mucho tiempo en Central, pero lo marcó. Es que te marca todo, la ciudad te marca, el fervor, el hincha, lo que te hace sentir. Yo no me voy a olvidar nunca el día que le ganamos a Newgels. Salimos al otro día, que nos dieron libre un rato, salimos un rato a pasear con el Puma por la peatonal. Y me acuerdo que volví, la gente te agarraba de los negocios, te metía adentro y te regalaba lo que vos querías, los hinchas de Central. Y me acuerdo que volví, no sé, como con 20, 24 bolsas, no me acuerdo bien cuánto era. Y de la alegría que tenían que habíamos ganado, nos querían dar, como demostrar que ellos también querían festejar lo que habíamos hecho. Es que hay un Newgels Central, Central Newgels, es más que un River Boca. Es mucho más. Es mucho más porque se para la ciudad. Cuando se va a jugar el Central Newgels, ya arrancan un mes y medio antes a las cargadas. En esa época había fax y se mandaban fax de negocio a negocio con el tipo San Cayetano, con uno teniendo al otro. Imaginate con las redes sociales. No, hoy debe ser bravísimo. Lamento a los pibes que les toca jugar hoy porque hoy sé que el que pierde no puede salir por un tiempo largo a la calle porque encima con la violencia que hay dentro también de lo que es el país, las canchas y todo eso, la gente la debe pasar mal. Fijate que el Puma, José Luis Rodríguez, jugó poco en Central, pero es un ídolo. Es ídolo máximo, pero hoy dirige las inferiores. Hoy está ahí como su casa. Él ama ese lugar y yo lo entiendo que lo ame porque yo, si bien no vivo en Rosario, amo lo que es el club porque me marcó en una etapa de mi vida muy linda. Me dejó la sensación de pertenecer. Esa sensación de pertenecer a un lado es lo que mejor te puede pasar cuando vos sos futbolista. No que vas cambiando de lado a un lado. Y eso que yo en Central estuve seis meses. No es que estuve diez años. Estuve seis meses y me tocó estar ahí, disfrutar, vivir, divertirme porque me divertí, amargarme porque me amargué mucho también. Pero realmente la pasé muy bien. Bueno, y si hablamos de marcar a fuego y el sentido de pertenencia, tu lugar en el mundo se puede decir que es Chile, que es la Católica. Claro, la Católica. La Católica sí, la verdad... Estuviste tres años, pero muy intenso, muy intenso. Y estuve tres años y medio. Tres años y medio. Muy fuerte. Que te pasó de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Llegué, me acuerdo que yo estaba jugando en la Selección Argentina y fui el primer jugador activo que iba a jugar a Chile estando en la Selección Argentina. Me acuerdo cuando vino don Alfonso Suet, que era el presidente, que me mando un abrazo grande porque es un tipo bárbaro. Él me vino a hablar y yo le decía, pero ¿cuál es el sentido? Y él me dijo, yo quiero salir campeón de la Copa Libertadores. Y yo hasta ese momento no había tenido la posibilidad de jugar la Copa Libertadores. Claro, enferro. Entonces le pregunté cuál era el proyecto y me dijo que él quería armar un equipo para salir campeón. Está bien, le dije, entonces, si usted me lo promete, yo me voy con usted. Así fue, no es que dudé. En ese momento me querían llevar de París Saint Germain. De Boca. De Boca. De Boca dos veces. Claro. Entonces es como que me habló tan convencido que le costó 15 minutos convencerme. Le creí lo que me estaba diciendo. Y bueno, cuando llegué a Chile, lo primero que hice fue sentarme a hablar con él, firmar el contrato, todo. Y armó un equipo muy competitivo, que dicho sea de paso, fuimos, lamentablemente nos pasó una catástrofe. Ahora vamos a hablar de ese equipo que... Ahora vamos a hablar. ¿Puede ser que le dijiste no a Boca porque también no jugaba Libertadores, Boca? ¿O en su momento ni pensaste eso? No. No, le dije que no a Boca porque realmente no tengo piel. Esa es la realidad. Nunca tuve piel con la camiseta de Boca. No. Para mí en la época que yo jugaba al fútbol, ir a Boca era como sacarle ventaja a todos los equipos porque le cobraban todo. La pregunta que se impone es ¿de qué club sos hincha? No, no, no. No soy hincha de River. ¿No, no? No, para nada. ¿De Ferro? No, tampoco. No, yo nunca digo de quién soy hincha del club. Soy hincha del fútbol que me gusta, amo, me apasiona, disfruto, pero no. Si me tengo que identificar es con la gente, con los equipos que juegan bien al fútbol. ¿Con la selección? Claro, bueno. O con la católica. Con la católica, de verdad. Entonces, pero, no, no, no tengo, así, no soy de decir, soy hincha de este, porque no lo siento. El que juega al fútbol, es muy difícil que sienta tanto ser hincha de un club. Sí, de verdad. Es muy difícil. Cuando vos vas a un club, una vez que llegaste a un club y jugaste para ese club, te haces hincha de ese club. Cuando te vas a otro, te haces hincha del otro. Entonces, perdés esa pasión que tenías cuando eras chico, por ahí, de que jugaba River, jugaba Boca, que jugaba Independiente Racing. Es muy raro que un jugador te haga lo de Mohamed, ¿viste? Ah, no, es difícil. Era Mohamed que solamente Mohamed lo puede llegar a hacer. Por eso te digo, es muy difícil. Yo no, 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 la verdad, pero con Boca no, 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 era cuestión de piel. No, no, no me gustaba, no me gustaba, no me veía con la camiseta de Boca puesta. ¿Y Francia? ¿Por qué quisiste ir a Francia? Porque me quise quedar en la católica. Ah, perfecto. Yo quería, mi familia disfrutaba estar en la católica, que yo estuviera en la católica. Ellos disfrutaban el país porque la verdad, llegamos a un país muy ordenado, muy bien económicamente y nosotros estábamos bien. También tiene que ver que yo en el club estaba bien. Sí, sí, te valoraba mucho. Claro, estaba todo, era un combo muy especial. Y era un lindo equipo, la verdad, que era un equipo muy fuerte. No, que teníamos un equipazo. Teníamos un equipazo. En la Copa Libertadores teníamos un equipazo. Estaba, me acuerdo, el Pato Toledo, arquero de la selección chilena. Después estaba el Moto Romero. Bueno, yo jugaba de libero. Y estaba el Negro López. Me acuerdo, un tipazo. Ese sí que era un tipazo. Y después, bueno, después estaba la vieja Reynoso, Ricardo Lunari. El Mumotuper. El Mumotuper. Es un tema aparte. Es un tema aparte, te voy a hacer una pregunta esa. Y después, bueno, después lo teníamos la vieja Reynoso. Estaba Saturnino Cardoso, técnico. Paraguayo. Paraguayo. Y después fue a San Lorenzo. Claro. Almada, un nuevo argentino que jugaba bárbaro. No, no, había unos jugadores. Esperá, mencionaste Perona Gorsito, Acosta. No, no estaban todavía. Todavía no. Todavía no estaban. Nosotros en la Copa Libertadores esa, Mario Lepe, el capitán, Nelson Parragués. Por eso, Nelson Parragués también. Entonces teníamos un equipo. Parragués que... Éramos casi todos jugadores de selección. Parragués que los pulsan. Claro. En el famoso clásico. En el famoso clásico. En el año 94 fue eso. Que hiciste el gol. Claro. Me acuerdo que entramos con una diferencia de... Creo que eran cuatro puntos adelante nosotros. Y a los 20 minutos teníamos dos jugadores menos. Enlueto Acosta y Nelson Parragués. Y fue como el partido de Argentina-Brasil. Con una piña murri. Sí, terrible. Ese partido fue como Argentina-Brasil del 90. Sí. Nos pegaban en los travesaños. Nos cascotearon los 90 minutos. Y hubo un full en la mitad de la cancha. Que bueno, que Pipo tiró el centro. Fui yo solo a cabecear y cabecear. Y entró al segundo palo. Y desde ahí pasé a ser ídolo de la Católica. Aparte por lo que uno demostraba en la cancha. ¿Te quedaste con ganas de fajar las alas? No. No, no. No, al contrario. No, con Marcelo... Era... Cada partido que había era una guerra. Te daba, eh. Una guerra, a ver, en el buen sentido. Pero él no se quejaba si yo le pegaba. Pero él se hacía golvido y peteaba. Sí, sí, sí. Bueno, como yo le pegaba a él, él me pegaba a mí. Sí, pero el back central defensor siempre lo acomoda. No, el tema es no tenés que ser llorón. Y cuando vos no sos llorón, uno se respeta mutuamente dentro de la cancha. Y eso fue lo que me pasaba con Marcelo. Nos respetábamos. Él me pegaba, yo no decía nada. Yo le pegaba, él no decía nada. Entonces, es como que fue todo muy intenso, pero muy lindo. En la Copa Libertadores del 93, que salen subcampeones, detrás del San Pablo. El famoso San Pablo. El famoso San Pablo que... Era la base del Mundial 94. Sí, aclaramos que venía de ganar en el 92 a Newell's. Y en el 94 casi le ganaba el Vélez, le gana el San Pablo. Claro. Un San Pablo que... Bueno, pero ese San Pablo era... Creo que eran 10 de los 11 que entraban. Era tremendo. Eran jugadores de la selección brasileña. Era tremendo. No, pero aparte tenían un equipo que... Me acuerdo lo que fue el Maracaná cuando jugamos contra ellos. El Maracaná, digo. El estadio de San Pablo. Estaba Paliña, Müller. No, estaba Paliña, Müller ahí. No. Estaba Cafú. Todo. No, no, no. Era una cosa... No, no, era una cosa... Pintado era el 5. Pintado, pintado que jugó contra Newell's también. Entonces, vos tenías un equipo que era... Yo me acuerdo que nos pasó algo a nosotros que fue muy difícil de asimilar. Me acuerdo que hasta los 30 minutos, ahora estábamos jugando un partido bárbaro. Ellos habían tenido una o dos situaciones de gol. Y a nosotros nos toca una que fue justo cuando no se le podía dar la pelota al arquero. Y le dan la pelota al arquero como para que le pegue. Pero no vio que el arquero se había corrido para un costado. Y la pelota estaba entrando, era gol. Y el arquero se tira con la mano y lo saca. Y la saca al córner. Y era indirecto de 5 metros, de afuera del área chica. Y cobró córner el árbitro. Me acuerdo que me le fui encima, pero nadie se había dado cuenta en la pelota. Yo me había dado cuenta y lo insulté de arriba abajo y no me dijo nada. Que por ahí hubiese cambiado la historia. Y después, bueno, tuvimos ese momento que fueron una ráfaga de minutos que nos mató. Que terminamos perdiendo 5 a 1 por ir a buscar. Porque no sabíamos, nosotros no regulábamos el partido. Claro, nosotros íbamos a buscar. Íbamos, 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 íbamos. Entonces, no es que especulábamos con algo. No, nosotros íbamos a buscar directamente lo que era el partido. ¿Católica de Pellegrini? No. No, no, de Nacho Prieto. Gran técnica. Sí. ¿Te arrepentís de haber jugado ese partido? La final. Sí. Me arrepiento de haber jugado de Sao Paulo. Lo que pasa es que yo tenía fisuradas dos costillas. Y me hice infiltrar las costillas para poder jugar. Y la verdad que a los 10 minutos ya no podía ni correr. Me dolía un montón. Pero, bueno, era la final de la Copa Libertadores. Y había hecho todo lo posible por jugarla. Y la quise jugar. Si bien no es que uno fue culpable de que nos hayan hecho 5 goles. No, porque ese equipo te lo hacía de la manera que quisiera. No tuviera mala suerte. Lo que no me perdono es haber estado el 100% dentro de la cancha. No haberle dejado el lugar. A alguien que estaba bien. Eso sí, no me lo perdono. Pero, bueno, son cosas del fútbol. Son cosas que uno, con el ánimo de no dejar al equipo sin la presencia de uno, pensando que es importante, muchas veces no te das cuenta que por ahí lo perjudicás. Y uno, al no estar ya al 100%, uno lo perjudica. No quiere decir que uno haya hecho macana. Nadie hizo macana. Pero al no estar al 100% y más en una final... Igualmente vos creíste que hacía lo mejor para el equipo. Sí, yo siempre creí lo mismo. Por la católica siempre dije que traté de hacerlo lo mejor posible. Dicho sea de paso, en el 95 me pasa lo mismo. Estábamos jugando la Copa Libertadores, creo que era contra Millonario, que me tiro a cortar una pelota en la izquierda de la defensa y me queda trabada la pierna en el piso y me rompo el ligamento externo. Y eso fue a los 20 minutos del primer tiempo. Y no quise salir, me hice infiltrar en el entretiempo. Y teníamos que ganar, me acuerdo que nos había ganado Millonario 4 a 1 allá y nosotros teníamos que ganar de la misma cantidad de gol. Y ganamos, me acuerdo que me quedé y lloraba del dolor, pero me quedé dentro de la cancha en los 90 minutos y terminamos ganando 5 a 1. Entonces era como que siempre pasó el dramatismo, ¿viste? Uno no lo entiende que hay veces que hay que dejar el lugar. En la católica, aparte que es un gran club, en Chile la católica es un gran equipo. Ahora está Gustavo Quinteros, argentino, que es un gran técnico y una gran persona. Un gran tipo. Sí, un gran tipo, me consta, me consta que sí. A ver, ganaste cuatro títulos ahí, la pasaste muy bien. Sí, la verdad. Por la hinchada eras un indiscutido y un referente, obviamente. Sí, hoy en día también me lo hacen sentir, me lo hacen llegar. La gente me llama, me pregunta. ¿Fuiste ahí, te reportearon? Sí, sí, no, no, la gente, aparte, la vez pasada, cuando fue el título del bicampeonato, pusieron en pantalla del estadio mi imagen con respecto al campeonato. Entonces, es como que te queda grabado. Y bueno, armaron el museo de la católica y estoy en una de las... Está mi camiseta firmada, autografiada, todo. Bueno, a eso iba. Esas son las cosas lindas que te deja el fútbol. Sí, pero a eso iba, al museo de la católica, justamente. Sacando el fútbol, yendo a un tema bastante triste, en el 95, en la gira en Costa Rica, pasa algo que es una tragedia. Sí. Y te toca muy de cerca. Sí, me toca muy de cerca. Primero porque era mi amigo, yo lo sentía así. Era un pibe muy querido, un pibe muy bueno. Aclaremos, estamos hablando del suicidio de Raimundo Mumotuper. Sí. Y me acuerdo que cuando salimos de Santiago de Chile, en el avión me llama Manuel Pellegrini y me dice, Sergio, como siempre íbamos los argentinos juntos, y me dice, Sergio, mirá que esta vez te lo voy a poner a Raimundo, que no está bien, y vos sos un tipo de chalachero que está todo el día de buen humor y todo eso. Entonces me dice, lo voy a poner con vos. Y digo, bueno, no hay problema, cero problema. Aparte, un pibe con el cual me lleva a barba. Pero nadie me dijo la realidad del tema. Nadie me dijo por lo que estaba pasando el tema de la depresión y todo eso. Y bueno, lamentablemente al otro día, cuando bajamos a desayunar, él bajó un tiempo antes, subió a lo más alto a la terraza del edificio y se tiró. Son cosas que duelen hoy en día, siguen doliendo, porque aparte es como que cada día, cada fecha... No, no, y aparte me llena el teléfono en Twitter, en Facebook, la gente de la católica te lo hace recordar y te agradece. Entonces es como que todos los años vos volvés a revivir lo mismo. Y lo revivís, y lo revivís, y lo revivís. Nunca lo dejás de lado, es como que algo que ya es piel de uno. El otro día vino una chica, Paz se llama, la cual es una chica también que está pasando por lo mismo que él, y me pidió si nos podíamos... Comunicar. Comunicar, y bueno, me comuniqué con ella. Bueno, es el día de hoy que me agradece, porque la estoy ayudando a salir del problema depresivo que tiene. Y entonces es como que uno no es solamente... Lo que yo me empecé a dar cuenta después de haber dejado el fútbol es que uno no es solamente un jugador de fútbol, sino es alguien el cual puede hacer mucho bien siempre y cuando se tomen las cosas a su debido momento con la seriedad necesaria. Y bueno, me toca hoy en día estar en una posición de, gracias a Dios, poder ayudar a alguien encantado, que leer los Twitter que te manda la gente y lo agradecido que están con uno, y que tus hijos lo lean y que vean que el padre no fue solamente alguien que corría atrás de un balón de fútbol, sino una persona que es querida, que es reconocida y que es respetada por el tipo de persona más que como el jugador de fútbol. Pero yo creo que la historia de Tupper es tremenda. Es difícil, es muy difícil. ¿Tampoco ustedes tenían posibilidad de saberlo esto? No, no teníamos las herramientas. Porque era un cuador, fachero, talentoso, un cuador de la hostia, polifuncional. Nosotros decíamos que Raimundo era un pibe que tenía todo. Tenía todo. Todo, todo, pero al mismo tiempo no tenía nada. Claro, pero no se sabía. Ustedes no lo podían saber. Nadie lo podía saber. Solamente el doctor que lo atendía y él. Pero bueno. A mí me pone la piel de gallina cuando decís lo de los pasaportes y escuché esa historia. Lo que pasa es que es difícil, ¿viste? No es fácil. No, 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 no es lindo. Ya tengo la piel de gallina otra vez. Me cuesta hablar del tema. Me duele porque yo es una persona que la gente, yo no sé si sabía todo lo que hacía él. No, no, no lo había porque no. Era un pibe el cual las marcas deportivas que lo auspiciaban, él agarraba esa ropa, la cambiaba, la llevaba, se la regalaba a la gente o a chicos que no tenían. Estamos hablando no gente que jugaba al fútbol, sino gente de lugares marginales. Agarraba su auto y se iba a estos lugares, se iba con un pizarrón, les enseñaba a leer y a escribir. Entonces, vos decís al mismo tiempo, un tipo que, como dijiste vos antes, era un tipo fachero, un tipo que jugaba en la selección chilena, jugaba en la católica, un tipo muy culto, todo. Y que realmente, lamentablemente, no le haya pasado lo que le pasó, es muy difícil de asimilar. A mí me cuesta mucho asimilar, me cuesta mucho entender, pero, como lo dije siempre, después de haber tenido una charla con él de casi siete horas, entendí todo lo que le pasaba, entendí por qué lo hizo, no pude hacer nada como para que no lo hiciera. Traté, me quedé despierto con él hasta último momento, pero justo nosotros jugábamos ese mismo día y me venció el sueño. Eso es lo que uno se recrimina, no el haber aguantado por ahí una hora más despierto y haber dado una mano, pero después con el tiempo lo entendés que el que lo quiere hacer lo va a hacer en cualquier momento, estés vos o no estés vos en el momento que tomó la determinación. Tremendo, la verdad, es complicado.